Buena cabros, bienvenidos a un nuevo video de Ronin Artist En esta ocasión estoy realizando un dibujo de Neon Genesis Evangelion y en este caso decidí dibujar a Raya Yanami, que es mi personaje favorito Este será el último dibujo basado en la encuesta que hice en Instagram así que muchas gracias a todos por participar Si quieren interactuar conmigo y ver los avances que subo en Instagram les dejo mi perfil en la descripción Sin nada más que decir, empiezo con la explicación del dibujo En esta ocasión voy a empezar dibujando el contorno de la cabeza y el cabello ya que este método me sirve mucho cuando el dibujo es un poco más pequeño que otras veces y me sirve mucho más para ubicar las proporciones Ya con esto explicado empiezo a dibujar los ojos, la nariz y la boca Los ojos son un poco más simples ya que los detalles los voy agregando en el coloreado Con el rostro terminado seguiré terminando el cabello junto con los dispositivos que tiene en la cabeza no sé qué son realmente pero son parte del traje Ya con la cabeza terminada empezaré a dibujar lo que es el traje y el cuerpo completo Pero primero también empezaré a dibujar la mano derecha que está sobre el traje Sin olvidarme también de los respectivos detalles ya que este traje cuenta con mucho Ya con la mano derecha terminada empezaré a dibujar la zona del pecho También con sus respectivos detalles ya que tiene varios Como por ejemplo los detalles son estas cintas que tiene alrededor de los hombros y el pecho puede ser también la gema que tiene el centro y los números del traje Seguido de esto también voy a dibujar el brazo izquierdo Ya teniendo todo el boceto general empezaré a darle los últimos toques de detalles para pasar así al delineado Ahora empezaré a delinear como siempre con el tiralínea Sakura de 0,5 milímetros Esta parte del delineado ha sido explicada muchas veces y no tiene mucha ciencia para seguir explicando Así que voy a adelantar el video Para las sombras del color del cabello empezaré con un gris azulado Como segunda capa para la sombra seguiré con un azul pétalo Este color azul pétalo también servirá para colorear la zona más iluminada del cabello Como dije anteriormente vamos a colorear todas las zonas restantes con el azul pétalo Para darle aún más intensidad a la sombra del cabello usaré un color de madera gris azulado Para los dispositivos que tiene en la cabeza usaré un rojo vívido y un gris verdoso Los mismos colores antes mencionados los usaré para los ojos Y con un lápiz de gel blanco agregaré unos brillos en los ojos Usaré nuevamente el rojo vívido y un gris verdoso mucho más oscuro para esta zona del traje Para la palma de los guantes usaré un gris azulado Usaré un gris cálido de tono más claro para poder pintar todas las sombras del traje Ya que la gran mayoría es de color blanco Para estas zonas del traje usaré un color gris cálido, un color maravilla y color negro Para agregar más detalles a esta zona del traje usaré el lápiz de gel blanco Para dar la sensación de que el traje está brillando Lo mismo se va a repetir con el cabello Para colorear esta parte de aquí usaré el color oro junto con un toque de blanco Ahora pasaré a la piel para lo cual usaré el color canela junto con el color durazno No, me confundí, era el color rosa claro Con este color rosa claro haré un degradado desde la zona media hasta la zona más iluminada Para pintar la boca usaré el color salmón Para estas pequeñas zonas usaré el color verde vívido Para estas especies de gema que está en el centro usaré el color gris verdoso de tono más oscuro Junto con el rojo vívido Dándole unos pequeños toques de luz con el lápiz de gel blanco Ahora para pintar el fondo traté de simular el escenario final de The End of Evangelion Para lo cual para pintar el río de sangre usaré el color vermilion Para poder pintar las montañas con la zona más oscura usaré el color negro junto con el rojo vino Para poder pintar las nubes del cielo usaré el color lila Para pintar la parte superior del cielo usaré el color ultramarino Para pintar la parte superior del cielo usaré el color púrpura vívido Para poder colorear el cielo de una forma más uniforme Pasaré dos capas Una horizontal y una vertical Pero para eso voy a tener que sacrificar estos dos marcadores ¿Por qué soy tan pobre Shimimar? Ya como paso final con un lápiz de gel blanco voy a hacer unas estrellas para darle más toque al cielo Y este es el resultado final por chiquillos Déjenme saberlo en los comentarios ¿Qué les pareció este video? Dejen su buen like, suscríbanse y compartan para hacer que este canal llegue a mucho más gente Muchas gracias a todos por estar apoyándome como siempre Y nos vemos la próxima